Una visita por la paz. Así calificó el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China al viaje que realizará la próxima semana su presidente Xi Jinping a Moscú. Allí será recibido por su homólogo y aliado ruso Vladimir Putin, con quien según el Kremlin firmará una declaración que abrirá una nueva era en la relación bilateral. Sobre la base de los principios de no alineamiento, no confrontación y no atacar a terceros, ambas partes practicarán el verdadero multilateralismo, promoverán la democratización de las relaciones internacionales, construirán un esquema mundial multipolar y mejorarán la gobernanza global y harán contribuciones al desarrollo y progreso del mundo. China mantendrá su posición objetiva y justa sobre la crisis ucraniana y desempeñará un papel constructivo en la promoción de las conversaciones de paz. Rusia destacó la posición moderada de China sobre el conflicto, que ha sido criticada por líderes occidentales. El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, insistió en una conversación telefónica con su par ucraniano Dimitro Kuleva en que Kiev y Moscú deben entablar conversaciones de paz lo antes posible. Estados Unidos criticó la propuesta china de un alto al fuego, que bajo su criterio consolidaría la conquista rusa y proporcionaría al Kremlin la posibilidad de preparar una nueva ofensiva.